África es un continente de contrastes, contrastes en cuanto a países, pero también contraste en cuanto a riquezas y a nivel de desarrollo. Porque no podemos imaginar que un país que, que un continente que tiene casi todo lo que necesitan los otros para desarrollarse en cuanto a recursos naturales, pero que está en este, en un nivel de subdesarrollo como la que tenemos hoy. Bueno, decir que la deuda en África siempre ha sido presente desde la descolonización, desde los procesos de descolonización, durante los cuales los mismos que habían escarrizado primero durante cuatro siglos y luego colonizado durante dos siglos y sobreentendió una explotación de sus riquezas naturales, estos mismos al salir o al irse dejaron deudas que siguen arrastrando los mismos países africanos hasta hoy. Por eso, estas deudas contratadas desde el proceso de la descolonización es una de las razones que tenemos hoy, que es una de las causas del nivel del subdesarrollo en que están la mayoría de los países africanos hoy en día. Primero, al hablar de deuda, no se puede destacar los orígenes de la deuda sin por tanto hablar de un personaje, si se puede llamar así, o de una persona política africano que ha marcado su historia, que es Tomás Sancara. Creo que muchos lo conocen, que durante toda su vida ha luchado contra la deuda contratada ilegalmente, según él, e impuesta a los países africanos. Tomás Sancara no dejaba de decir siempre, voy a citar algunas de sus palabras, que la deuda se analiza primero por sus orígenes, según él. Los orígenes de la deuda fechan desde los orígenes del colonialismo. Las personas que nos han prestado dinero son las mismas que nos habían tomado en colonización. Son las mismas que dirigían nuestros estados y nuestras economías. Son los colonizadores que endeudaban a África ante los financiadores, sus hermanos y primos. Entonces, como lo ha destacado aquí Tomás Sancara, es muy contradictorio que uno pretenda prestar dinero a alguien o a unos países que había tomado en esclavitud o en colonización y también en neocolonialismo, que sigue hasta hoy, durante siglos. Entonces, vemos que Tomás Sancara apostaba por una anulación de la deuda, claramente, una anulación, porque pensaba que era una injusticia imponer esa deuda a esos países, mientras que no les habían pedido su opinión, si lo necesitaban o no. Y también, ¿por qué fines se les han dado? Entonces, para él era una injusticia total y una carga o una forma también de mantener a estos mismos países en la esclavitud, que se va a transformar en una esclavitud económica, en este caso. Bueno, durante esta misma conferencia que había pronunciado el mismo Tomás Sancara, fue una conferencia en Addis Abeba, el mismo no dejó, terminó diciendo que si Burkina Faso, que es su país donde dirigía, solamente se negaba a pagar la deuda, el mismo no estaría durante la segunda conferencia, porque sabía cuáles eran las consecuencias y las consecuencias, él mismo lo sabía, ha sido que fue asesinado tres meses después de su discurso. Entonces, vemos que había, después de los procesos de descolonización, había una política extranjera, si se puede llamar así, de los países colonizadores, a querer seguir manteniendo esos mismos países africanos bajo el colonialismo. Entonces, ahora va a ser de otra forma, que va a ser la económica. Pero, ¿cómo? Vamos a decir con la complicidad de algunos dirigentes mismos africanos, que contratando o tomando esta deuda, esta cantidad de dinero que pedían prestados a los fondos internacionales, a las instituciones internacionales, esta cantidad de dinero no era dirigida para hacer proyectos rentables, que podía beneficiar a la población. Pero, en general, esta cantidad de dinero era dirigida hacia fondos personales. Entonces, vemos que había lo que se puede llamar una trampa a la deuda a la deuda, que tenemos mucho. Si nos piden, les damos, aunque sabemos que no lo vais a utilizar bien, ¿no? Pero les damos y así es una manera también de sacar de manera ilegal los recursos naturales que tenéis, porque es lo que necesitamos nosotros. Vale. Entonces, se puede llamar la trampa a la deuda, pero también lo que se llama la metáfora del perro enjaulado, que es decir, mantener en la hambre y en la miseria a unas poblaciones durante mucho tiempo y luego decirles, tenemos esto para su sustento, ¿no? Porque lo necesitáis en este momento. Entonces, si nos dan sus recursos naturales, nosotros les prestamos dinero. Y también, es una manera también de presentar a África como país, como continente pobre. África siempre se oye que África es un continente pobre. No, África no es pobre. África tiene recursos, tiene todo lo que necesitan los otros continentes para desarrollarse, pero sus poblaciones sí, porque sus dirigentes no son capaces de tomar medidas que pueden beneficiar a sus poblaciones. O de tomar políticas rentables, ver cuáles son sus necesidades y cuáles son los intereses mismos de los mismos países africanos, ¿no? Porque no se puede decir siempre pedir, prestar dinero siempre sin ponerlo en infraestructuras que van a beneficiar a la población, sobre todo a la mujer, que es la principal persona a quien el nivel de subdeserro de un país afecta. Entonces, en un país como Senegal, por ejemplo, vemos que aún en los otros países africanos, durante los años 80, había políticas, por ejemplo, promovidas por el Banco Mundial y algunas instituciones económicas que se llaman Proyecto de Real Estumar Structurales. Creo que Elisa lo conoce. Y que era otra forma también de venir de nuevo, porque ya habían pasado los años de la descolonización, ahora llegamos a los años 80, donde sí teníamos presidentes como Tomás Sáncara, quien apostaba por la anulación. Entonces, estas instituciones han planteado otra estrategia, que era decir, nosotros les vamos a prestar dinero, pero habrá condiciones. Es decir, que vais a aumentar sus exportaciones de recursos brutos y también disminuir los impuestos en medidas como, por ejemplo, la luz, el agua, la electricidad y todo. Entonces, somos lo que se llaman los recursos de base, básicos, que puede necesitar una población, como la educación, la salud. Todo esto se reduce, los impuestos que se ponen allí, pero vamos a promover infraestructuras más grandes, que van a llamar mucho dinero, lo anuncian siempre, que necesitan mucho dinero, pero que en realidad no necesita mucho la población, porque antes de construir carreteras hay que tener agua, hay que tener luz, hay que comer también, porque hemos visto que en muchos países africanos, muchos países africanos, la agricultura es sobre todo, no es, hay insuficiencia en, por ejemplo, alimentaria. Mientras tenemos tierras, en lugar de producir cosas que pueden comer o para tener una suficiencia alimentaria, hacen producciones para poder exportar. Entonces, ¿a qué sirve? Si a tu propia población no le puedes mantener, eso es muy paradójico. Pues, hablando de un país como Senegal, como vemos, vemos que aún las deudas que sigue contratando desde la descolonización no le ha servido mucho, porque sigue teniendo faltas en ámbitos como la salud, la educación. Y hemos visto que los que han viajado en Senegal, por ejemplo, han visto que las mujeres son las más afectadas por esta asociación de subdesarrollo, porque la mujer es la que en la concepción cultural o social senegalesa, la mujer tiene que quedar en casa, teóricamente, tiene que quedar en casa y el hombre es quien debe salir para buscar sustento y mantener a la familia. Pero hemos visto que en la práctica no es así. Cuando vamos en los barrios costeros, en el comercio, por ejemplo, en la agricultura, son las mujeres las principales actrices en la producción. Mujeres que se levantan por la mañana a las cuatro, se van al mercado o a la playa para esperar que barcos vengan con sus cargamentos de pescado. Por eso, ellas lo toman y lo venden de casa en casa o en el mercado, con todo el sufrimiento que eso supone. Y eso es el resultado solamente del nivel de subdesarrollo. Y lo peor es que a pesar de todos los problemas que viven, no lo relacionan con la deuda, de dónde vienen sus problemas, por qué no se dicen nuestros gobiernos o nuestros dirigentes están construyendo carreteras o bien hay una fábrica, por ejemplo, en Barney, hay una fábrica ahí, por ejemplo, de carbono, de carbono, Sokocin, por ejemplo, para la construcción, está afectando mucho el medio ambiente, pero no lo denuncian. Y eso tiene consecuencias en la salud y también en consecuencias medioambientales como la deforestación, la sequía y todo, que va a afectar directamente a la población, pero ellas no lo relacionan con todos estos factores, como la deuda o como los proyectos innecesarios, si se puede llamar así. Hemos visto también que la deuda es una de las causas, por ejemplo, que las mujeres senegalesas, como las que viven en el sur, en Casamas, por ejemplo, ellas están muy activas en la agricultura y también en la defensa por la paz y todo, porque es una parte muy afectada por conflictos que desde la descolonización se planteó en esta parte de Senegal. Entonces, ellas son también muy activas en la agricultura, en el comercio de frutas y también de verduras, todo, se desplazan de región a región, con toda la distancia y todo el cansancio que eso supone, pero hacen lo todo para poder mantener a su familia, porque supuestamente la deuda o bien el nivel de desarrollo afecta tanto a los hombres como a las mujeres, porque es toda la población. Entonces, si el hombre, el que debía salir para buscarse, para buscar algo para mantener a la familia, ahora no encuentra nada cuando sale. Entonces, la mujer tiene que salir en ese momento, todas van a buscarse, ¿no? Entonces, estas mujeres soportan o viven todo el cargo que supuestamente el hombre mantenía, pero vamos a decir que la mujer senegalesa durante toda la historia ha sido activa. Cuando me hablan de feminismo, yo digo que también nosotros conocíamos feminismo aún antes de la colonización, porque aún antes de la colonización teníamos reinos donde a veces dirigían mujeres, que dirigían mujeres. Entonces, además, en los mismos reinos se heredaba desde la parte materna y cuando un rey dirigía, lo hacía conjuntamente con su madre o con su hermana. Entonces, este concepto a veces no es nuevo. Es verdad que hemos dejado algo o bien a causa del contacto con el occidente o con otros continentes, hemos dejado esto, han destruido este sistema, pero existía. Por eso, siempre las mujeres senegalesas o africanas siguen manteniendo esta forma de ser valiente, de luchar por su familia, de ayudar al hombre aún. A veces lo dicen, una buena mujer tiene que ayudar a su marido en los cargos sociales, en los cargos familiares. Y también en la educación, la mujer tiene un papel muy importante para la educación de los hijos y todo. Entonces, la deuda viene a hacer más difícil estas responsabilidades familiares que mantenía la familia. Decir que también la mala gobernancia y la corrupción son uno de los factores que hacen que la deuda se incrementa mucho, más y más, si se puede llamar así, pero también el subdesarrelio sigue aumentando o sigue siendo más crítico. Una de sus consecuencias es la inmigración clandestina, por ejemplo, el exodo rural. Una de las causas, por ejemplo, del exodo rural es de dejar los campos para la ciudad. Muchos, muchos países africanos lo conocen, que sus jóvenes dejan los campos para ir a la ciudad y para buscarse la vida. Pero aún hay chicas, por ejemplo, que durante las vacaciones de tres meses dejan sus pueblos y se van a la ciudad para trabajar durante esos tres meses y enviar a sus padres y también pagarse sus propios estudios. Entonces, son realidades sociales que son causadas por el nivel de subdesarrelio. Pero hay otro problema, que hemos visto que estas mismas chicas, algunas de ellas al final dejan de estudiar, porque la familia ve que el salir, ir a buscar la vida, para ir a trabajar en la ciudad, eso puede mantener a la familia. Entonces, ¿por qué seguir estudiando? Mejor quedarse en la ciudad, seguir trabajando. Y hemos visto que son las mismas personas que se desplazan del pueblo a la ciudad, son las mismas que en un momento dado quieren emigrar hacia otros continentes. Entonces, es una cadena. El nivel de subdesarrelio les lleva de sus pueblos a la ciudad, pero también de la ciudad hacia fuera del continente. Hay problemas medioambientales, problemas de la salud, el fracaso social de las chicas, el aumento de los precios. Muchas senegalizas, las que están aquí lo pueden notar también, que hay aumento constante en los precios de gas, de lo que necesita la familia para vivir, de gas, arroz, todas esas necesidades. Hemos visto que es una pesadilla que vive la mujer senegalesa cuando le faltan estos recursos o no tiene los medios para comprárselos, porque siempre dicen que es la mujer quien debe encargarse de esto y ella lo busca de cualquier forma. Entonces, ¿ellas qué hacen? Entonces, desarrollan estrategias, estrategias, por ejemplo, económicas, que se puede llamar así, porque hemos visto que en muchas ciudades hay mujeres que se juntan en grupos de una ciudad determinada o entre familias para hacer lo que se llama tontín. Es decir, se juntan cada uno cada mes, uno, por ejemplo, da dos euros cada mes y cuando uno de ellos tiene problemas, juntan todo el dinero, se le dan sin intereses ni nada y sin presión también. Llegado un momento ella también lo devuelve, pero poco a poco. Entonces, es una estrategia de ayuda mutua entre mujeres que están desarrollando, ellas también, sin ánimo de lucro y sin también consolidariedad para apoyarse. Entonces, es una de las estrategias. Otra de las estrategias es algo social. Entonces, entre parientes o entre familias, una puede tener más y dar al otro. Es una costumbre heredada desde mucho tiempo en la sociedad senegalesa, porque eso nos llaman, por ejemplo, el país de la teranga. Teranga es hospitalidad. Es un país que acoge a fulanito que viene. Es un país también que es solidaria entre, hay una solidaridad entre sus ciudadanos, hay una ayuda mutua entre ellas. Entonces, la mujer es la principal motora de este concepto de ayuda mutua, de hospitalidad. Bueno, sí, no me deja, creo que no me queda mucho. Vamos a dejarlo aquí. Y si hay preguntas, desarrollamos los puntos que faltan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.